A sus 77 años de edad, doña Yolanda Cabrera continúa preparando la tradicional chicha del llamor. 45 años que vengo elaborando, desde cuando yo ya dejé de trabajar en una fábrica, entonces las circunstancias de la vida hay que buscar otros medios para sobrevivir. Entonces mi madre me recomendó que lo aprendiera, yo le cogí los tantos, todo lo que ella sabía, entonces me puse a hacer lo que ella me enseñó. Y ahora es imperdonable llegar a Otavalo y no probar la exquisita chicha del llamor, que no solo se prepara en sus fiestas, sino durante todo el año. La chicha del llamor es una chicha que es auténticamente de Otavalo y tradicional, en que en cada fiesta del llamor sobresale el llamor desde el conjunto de los siete granos, que los siete granos son siete colores, y los siete granos son especialmente bien espogidos, bien tostados y convertidos en harina. Los granos del primerito es el maíz negro, el maíz amarillo, el maíz blanco, el chulpe, el calguil, el morocho y por último es la cora. Con las siete clases de maíz, comienza la ardua preparación. Escoge los granos que no tengan suciedades, limpiarlos bien tostados y molernos. Cada paso que ya vamos teniendo la harina, entonces lo cocinamos en una cadera grande a base de 12 horas. ¿Por qué se cocina 12 horas? Porque el producto, mientras más cocción tenga, no hace mal a la gente. Es un producto bien garantizado. Se los llene a base de tres a cuatro veces. Una vez que la chicha está lista, se la sirve junto a un delicioso plato típico. El plato típico contiene el mote, el tostado, la lechuga, el incutido, las tortillas, la fritada y también le completamos con unas empanaditas que ponimos en cada plato. Es una tradición, una cultura que tenemos en nuestra ciudad y que no debemos olvidarnos, no debemos dejarle esta tradición. Por ello, doña Yolanda Cabrera y su hija continuarán consintiendo con la chicha del llamor a más paladares de diferentes rincones del mundo. Hasta cuando él me dé la vida, de ahí le hará mi hija, porque esta tradición no quiero que se pierda. Me siento muy orgullosa por tener esta tradición que mi mamá lo mantiene, una tradición que se ha esparcido por todo el mundo, una tradición que todos los turistas nacionales y extranjeros vienen a degustar en este local. Por lo que en Otavalo, la chicha del auténtico y amor espera por usted. Carlos Ailar, Pluri TV